Mendoza En Mendoza, ¿hay casos de coronavirus? No, todavía no. Todavía no hay ningún caso, gracias a Dios, y esperemos que siga así, ¿no? Que no llegue un caso a cabo que sería alarmante, ya que la ciudad no es muy grande. Todos estamos expuestos a contraer el virus, pero bueno, creo que esas personas ya, hay otras personas que tienen que ver ese tema, creo que los que ven el fútbol decidieron eso, y yo creo que está bien, es un mensaje que la cosa es seria y que hay que tener mucho cuidado. El martes llegó la información al club, que no iba a haber fecha, que iban a postergar el campeonato, y bueno, nos dieron libre, pero nos dieron un kit de entrenamiento para llevarlo a casa, y así poder seguir entrenando, ya así no sé, igual, pero seguir entrenando. Me he enterado todo, en verdad, estoy al tanto todos los días con mi familia, sé que el presidente se agotó, o sea, que de las ocho de la noche ya no puede salir nadie, y creo que está bien, ¿no? Porque aún desde el primer día que ordenó la cuarentena, había gente que seguía en las calles, o sea, que no tomaba conciencia del tema, y bueno, si tenía que hacer eso, hay que respetarlo, y ojalá que la gente ahora sí entienda que la cosa va en serio, ¿no? Y trate de ser lo más responsable posible. No se empezó con el pie derecho, lamentablemente, creo que con todos los jugadores que habían llegado, la gente esperó mucho más, pero creo que todavía Alianza puede revertir esta situación, o sea, en la Copa Libertad va a ir pegando fechas, creo que tienen que ponerse, que unirse como grupo, creo que por ahí se ve que no está siendo un grupo fuerte, como hemos sido el año pasado, o anteriores años, que se veía un grupo fuerte que estaba en la misma idea, pero bueno, yo creo que todavía hay tiempo, ojalá con Mario Salas, que no lo conozco, pero he visto cuando trabajó en Cristal, y Cristal era un equipo que juega muy bien, espero que logre hacer eso con Alianza, y pueda revertir la situación, para que el club siga peleando arriba como siempre, y pueda dar un batacazo, y pueda pasar al siguiente paso en la Copa Libertadores, que es lo que queremos todos los hinchas.